Hola, bienvenidos al proyecto curricular de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este programa busca formar educadores matemáticos cualificados y comprometidos con el desarrollo social, educativo, ético y científico en Colombia. Es decir, que si tu objetivo es ser educador matemático, estás en el lugar indicado. La licenciatura en matemáticas adscrita a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional es un programa universitario de 10 semestres presenciales. Este programa cuenta con la acreditación de alta calidad que te otorgará el título profesional como licenciado en matemáticas. Como maestro egresado de la licenciatura en matemáticas tendrás la capacidad de gestionar con conocimiento matemático y didáctico propuestas educativas e innovaciones curriculares en las que se incorporen avances pedagógicos, didácticos, disciplinares, científicos, tecnológicos a favor del aprendizaje de las matemáticas. También para generar propuestas educativas e innovaciones curriculares sustentadas en referentes teóricos de las matemáticas y de la educación matemática. El profesional egresado es capaz de participar de manera crítica en la construcción de estándares, proyectos educativos institucionales y lineamientos curriculares para la educación en matemáticas, teniendo en cuenta el contexto social. Puede generar ambientes de aprendizaje que propendan por la conformación de comunidades en el aula y se utilice la tecnología como mediadora en la construcción del conocimiento. Además de participar en el diseño, desarrollo e implementación de materiales didácticos con el fin de propiciar un mejor aprendizaje y elevar la cultura matemática del ciudadano colombiano. La licenciatura en matemáticas, como todos los proyectos curriculares de la Universidad Pedagógica Nacional, divide su plan de estudios en dos ciclos, ciclo de fundamentación y ciclo de profundización, los cuales ofrecen flexibilidad curricular a sus estudiantes. El ciclo de fundamentación conforma los seis primeros semestres del proyecto curricular y tiene como propósito brindar a los estudiantes los fundamentos conceptuales, metodológicos y contextuales básicos para el desempeño como profesionales de la educación matemática, pues las prácticas iniciales se hacen desde tercero hasta sexto semestre, acercándolos a la complejidad social que demanda la profesión docente y brindando los elementos fundamentales propios de las matemáticas. El ciclo de profundización se desarrolla en los últimos cuatro semestres y ofrece a los estudiantes ampliar su conocimiento matemático de acuerdo con sus aptitudes en cuatro líneas de profundización, álgebra, geometría, cálculo y probabilidad y estadística. En este mismo ciclo se llevan a cabo las prácticas pedagógicas de inmersión, las cuales buscan fortalecer la formación como educador matemático. Para realizar las prácticas es necesario que el estudiante haya aprobado todos los espacios académicos del ciclo de fundamentación. Como ves, la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional tiene como meta proporcionar los elementos necesarios para que sus egresados no solo puedan desempeñarse como docentes del área de matemáticas, sino también desarrollar la capacidad de diseñar y desarrollar currículos para la educación matemática básica y media, reconocer la importancia del uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje, tener una actitud de indagación para desarrollar propuestas que enriquezcan la actividad matemática que se realizan en distintos contextos de la sociedad. Si deseas obtener más información sobre la licenciatura en matemáticas, accede a la página web www.pedagogica.edu.com, haz clic en programas, selecciona licenciatura en matemáticas y allí encontrarás toda la información que deseas conocer. Te esperamos en la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Te esperamos en el caso de